de jessica ya lo confirmó la plaga jonathan en este vídeo se viene un cocinando donde todos pedirán un vídeo más que lo que hay detrás de ese chambre sólo ellos lo saben y no sólo de jessica sino de otros integrantes ya lo anunció el camarón que se preparen para lo que viene en el cocinando también vimos a jessica un poco descuadrada bueno de lo que te perdiste anoche lo vas a ver acá así que vamos a ver qué es lo que está pasando con la modelo del 4k jessica y qué es lo que viene activa si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de notificación para que te lleguen todos los vídeos y regálame un like para este vídeo muchas gracias muy amable vámonos al vídeo rápidamente que por más que lo trate mal usted ahí va todavía esto es para pan dulce y y es una prueba y hoy plaga llegó llegó una limpieza la ubicación de una veterinaria de nueva que ha abierto mire que fíjese que ya comentaron eso veterinario ahí en los burdes en una gasolinera donde trabaja ahí están unos suscriptores que me dijeron que los saludara a todos y que ellos le peinan a Max y a la Taini saludo a los que peinan a la Taini que pasó con mi avatar se nos está quedando atrás ya no quiere espérenme que en el próximo cocinando viene la cabazón de la Jessica no me pusieron retos mira hija si este camarada está mandilado y el sapo está remandilado que te liberaste de allá y aquí viniste a caer las meras garras peor que este desgraciado y este otro desgraciado ya la regó camarada el diablo por lo menos tampoco sirve quietecita ella el diablo da cosas que él compra no le da oye choco oye choco eso es un celo choco que es una niña que es una camisa que va para él y es el choco mira aquí está el pan dulce gracias sirenita gracias sirenita yo quedé lleno por este allá y estoy en colante también está muy lleno chocolate si es chocolate hay chocolate hay chocolate chocolate Gladys ve si no me podrás a su chiche muchas gracias por el pan dulce yo pan dulce ya lo voy a comer 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 vaya dice Molly B cuídate deja de tu madre de chicha mira tu mejor amiga respetada no es pequeño volado así te enviaste de palabras que puro peluche es la verdad es la verdad es la bestia no no ni siquiera ni a su propia amiga hermana y ahí se le da respuesta respeta mire ya ves ya le cree a esa hermana y a quien anda ahí cubriéndolo con la charla a vos prima te voy a decir no dice Molly B huela Jessica no creí que cayera tan bajo huela huela no está es lo mismo decía yo está re ilusionada re clavada re remandillada bruta aún ra no porque me yo no lo voy a meter aunque worry que ahora por 10 por 10 que ves al sapo mire a usted le queda paja niña estamos hablando de besos entre más te defendes más que es sabías así mero se ponen todos los hombres también soy como un niño dormido por lo menos lo que tiene es que después tiene que ir a arrodillarse allá y todo hace lo que tiene que hacer es que no le voy a decir nada ni le voy a responder a mí hola jéssica escúchame porque dije que me iba a caer el tigre loca dice hoy plaga muy buenas noches disculpe que pasó con la colega la salud a la escuela a la escuela de verano a la escuela de verano a la escuela de verano yo creo que la daisy diga aquí estoy también hija sí ahí está mire doña lo que pasa es que vos ves lo de lo de la hablando de una perdida y eso paja échale él el 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 al segundo O sea, don Johnny, que también hice uno. A mí me vale. A mí sí me vale. Este es un cocinando en vivo, pide. Cocinando en vivo. Llegamos un cocinando en vivo, don Johnny. No, no. Gracias. Porque en un cocinando se repiten los videos. Y aquí en vivo los repiten uno solo. ¿Qué onda? Sí, camarón, por favor, más videos en el cocinando. Hace mil pitas. Ajá, a doscientas mil. Jessica, eres muy bonita. No te amargues, dele con todo. Mamacita. De veras, Jessica, cuando vos contestando así antes. Por eso le digo que ya perdimos a la jefa. Vamos a estar defendiendo de que yo no estoy enamorada. Bien, bésil, la veo, fíjese. Y de verdad, pues. Bien, bésil. Recuerda que así se pone a la bésil. Se pone igualita. O cuando las enamoradas se quieren defender que no están enamoradas. Para igualita que la Jessica. ¿Verdad, mona? Igualita, mona. A ver quién era ese. A ver quién era ese. Es mejor, quizás, es mejor quedarte calladita. Porque entre más te defendes, más hablar. ¿Verdad, Bésil? Sí. Salud. 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 Dice Noemi, sí, un cocinando en vivo para nosotros también participar en la cabazón. Sí, un cocinando. Pocito, va. En cocinando. En cocinando. Salud. Salud. Saquen los camarones esos cocinando. Me fascinan. Pedimos a Jessica y a Antonio Barabón. Sí. Ya le va a dar con todo. Le dijo a Jessica en el juicio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice Jonathan Acevedo. Para Papachuca, bendiciones plagas. Le manda 100 dólares. Gracias, hermano. Bendiciones, bendita. Gracias, gracias, compa. Hasta Chuga, Acevedo. Bendiciones, bendiciones. Con el balda, Madrid. Dice Johnny, esto es para Bésil, de parte de Soy Fanactic 4K. Los amo. Le manda 60 dólares. ¡Fuera! Bendiciones, yo me lo bendique, se lo multiplique siempre. Le mando una papacheta, ¿sí? Mr. Johnny, esto es para Julito, de parte de Soy Fanactic 4K. Gracias, lo quiero mucho. Le manda 40 dólares en Julio. Ahí está, Julito. ¡Fuera! 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 José Vázquez manda un doble. Creo que como prueba para ver si... ¡Fuera! 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 Para mí dijo. Llegó, 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 llegó. Le dice Carlos Adrián Camarón, así llegan a los 500 mil, sí, en un día. Y a grabar inflam surface. ¡Él fue cocinado! ¡Qué garrita! Es que no estoy cha pronto. No es cierto,ọno. ¡ hypothesis! Todos los que le han hecho cuenta, cada mundo dice... Ahí, si puede que venga unas 20 mil conectadas. Se acercó mi conectado en vivo, yo puedo acinations de Joe Zapo y a Jessica, a Daniel Pineda. ¿Qué pasó aquí en los comentarios? Yo solo puedo acabar a él también Se debería llamar el chambre o FBI Dice Jason Gardano ¿Sabes por qué? No creo, Junior Cuando está enamorado debe abandonar las amistades por una mujer Porque la noche acaba Yo también se lo dije de las amistades, viejo Las amistades también Yo no tenía el valor de sacar nada ¡No! ¡Fuega, Junior! ¡Lo reto, Junior! ¡Fuega, Junior! ¡Fuega, Junior! No, Junior, esto es para que compre un huele y venga a ver, cocinando Yo creo que el más que va a ver ¡No, me gusta eso! Ya no he dicho nada, gordito hermoso ¡No me vayas a sacar! Me recuerdo donde andamos en Masterclass llamándome y llamándome que iba para allá ¡Eee! ¡La pobre camisita está robando la carne! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira cómo está! ¡Mira! ¡Mir con Dios! ¡Esperante la próxima cocinando! ¡Mira cómo la tiene ahorita! ¡Yo en el cocinando! ¡Ah! ¡Yo mi amigo está cocinando! ¿Sabes por qué? ¡Por qué? ¡Por qué me tengo que cocinar! ¡Pero siempre tenemos! ¡Qué gracia! ¡No, no! ¡Ne vamos! ¡Ya! ¡Eee! ¡Eee! ¡Que importancia! dice ah pues una hora cada vídeo cocinando y dos al día poquito si le gusta porque uno queda con ansia nomás cae el otro vídeo a verlo así como está ahorita le digo participativo a mí la que tiene la pelea mira mira para mí yo tengo una pregunta también peñones y de todo ¡Vuela, Jessica! ¡Vuela! ¿Quieres un pedacito también? ¿Quieres un pedacito también? ¡Déle, délele! ¡Por aquí nos acabamos ambas! ¡Va! ¡Va! ¡Ve! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Sola! ¡Sola a llevarme! ¡La pacífica! ¡Ninguna sale! ¡La pacífica! ¡No! ¡No! ¡La pacífica! ¡Que le ha vuelto, la pacífica! ¡Para llevarle, Dios! ¡Yo creo que le hicieron daño a la sucusa! ¡Se cuente! ¡No, Panano, güero! ¡Puedes preparar esto por si alguien quiere llevar! ¡Ah, no! ¡Ya no ponía basura! ¡Ese tiene una primera cama! Inter, manda, me está restando también nadie. ¡Ah! ¡Ay, niño! ¡Para que usted sepa algo de mí! ¡Usted, mano! Creo que puso a decir... ¡Comunicate conmigo, papá! ¡Cama! ¡Ajá! ¡Lo que él diga como dijo! ¡Hola, Corina! ¡Con los muñecos! ¡Eee! ¡Me recalas! ¡Comunicaste con Henry! ¡Buenas! ¡Que comunica conmigo, Henry! ¡No me! ¡Este es la primera! ¿Y no se llama a él? ¡¿Y no se llama, pues? ¡Henry se llama! 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 ¡Y mejor me quedo calladita y me guardo las que tengo de voz para el comienzo! ¡Eee! ¡Eee! ¡Me quedo callado! ¡Y ahora con pruebas y audios! Porque cuando él se me acerca a decirme Mamacita que rica te ves, ya lo grabé ¡Bam! 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 ¡Eso callado! ¡Toy como un niño dormido! No, bueno, que mañana me lo desquito Para la otra semana ya no tengo nada ¡Bam! Pero cuando escucha a Nadia con pruebas Porque cuando estábamos en el cine Cabal, él llegó y como yo estaba ahí Se me acercó y empezó va ¿Va cocinando, cocinando, cocinando? Por eso, y entonces vine yo y la inteligente Hay mucha huella en el cine y no escucha ¡Mañana me dan ganas! ¡Otra persona extrajera! ¡Mañana me dan ganas! ¡Vaya, peor todavía! ¡Cállense, muchachos! En lo oscuro cualquiera se confunde en el cine Le digo que mañana a la hora que como el dios lo veía la barra Me van a darme una vueltecita y por la casa de la novia Tal vez le escucho gritos ¡No le escuché! En el cine cualquiera se confunde en lo oscuro Yo me confundo mamacita Oiga a la vez y te voy a dar una vuelta Ella es la que le va con el chambre en la noche ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Cantos hitos del diablo! ¡Ah! Dice Juari Suari Ni modo, Avatar Está enamorada de alguien sin futuro ¡Ok, mi Ale! ¡No es Chepe! Te vienes conmigo para USA Y te daré residencia ¡Vámonos, mi amor! Y aquí no existe solo la puntita, mi amor Preparate para todo ¡Ja, ja, ja, ja! La puntita era el año pasado Ahora íbamos por la mitad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Va por escala? Yo estoy montero Yo cuarto ¡Chiquita! ¿No quiere papeles? ¡Nosotros uno no quiere papeles! ¡Muy feo, man! Son de las chicas ¿Cómo saco la vista? ¿Y eso, mi hermano? Con los sentimientos La neta, nadie es puro bla 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 Y ese Carlos Barrientos ¡Sí! La verdad ¡No saben nada de mí! ¡Y en cocinando o lo calla! ¡La mentira! ¡Eeeeh! 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 Esto ya escucha como cocinando todos los solos ¡Eeeeh! 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 Y ahí cuando le toca la cabazón en la cara de víctima que pone pasa por ¡Nueve y hablo! ¡Eeeeh! ¡Me tengo con el diablo! ¡Pero para ver! ¡Eeeeh! ¡Ahí sí son buenos! ¡Eeeeh! ¡No siento! Yo cuando lo estaba acabando calladito y cuando estoy enfrente calladito también ¡Miren! ¿Pero para qué es lo más bueno? ¡Eeeeh! ¿Saben cuál es? ¿Igual a quién la agarra? ¿Saben igual a quién la agarra? Igual que el de ¿Cómo se llama? La cabra de coro El de ya de los de los de los de los ¡Eeeeh! 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 ¡Eeh! ¡Eeh! ¡Es que mejor de eso hace cuando acabamos! ¡Venga a pregúntele a sapo y a don Johnny ¡Si te vas a ideas! ¡His no nos gusta! Jad déjà いや sí ¡Desha tengo con que acabarlo! dice a la yes a la Yep ca si tengo que acabarlo v que van a hacer lurdito es ¿Ustedes qué haces? Eeeeh Y ¡Ninis ah! ¡Ninis y ahora solo que de yo que meto hay un vídeo donde dice el respeto y voy el vídeo usted no joda mira